A veces no entendemos el modo de actuar de nuestros héroes Es por eso que te traigo una lista de las formas más brutales en las que héroes derrotaron villanos Antes de comenzar me gustaría mandar un saludo a Y si quieres que te mande un saludo no olvides estar suscrito y dejármelo en la caja de comentarios Dicho esto, vamos a comenzar ¡Métele la intro! Batman A lo largo del tiempo Batman ha tenido batallas épicas con su némesis favorito, el Joker Pero ninguna de ellas es tan visceral y tan satisfactoria en su brutalidad como esta El mejor amigo de Bruce, Tommy Elliot, hizo su inquietante regreso a las oscuras calles de Gotham El Joker, claro, no perdió tiempo en dispararle, aparentemente cegándole la vida La ira se apoderó de Bruce Wayne como nunca antes En un instante, él se transformó en la venganza personificada Se embarcó en una implacable cacería del Joker, quien apenas pudo articular una palabra antes de sentir la furia devastadora de Batman La pelea que siguió fue una danza de brutalidad en la cual Batman hacía que cada puñetazo resonara en un eco de todas las ocasiones En las que había permitido la supervivencia del Joker, recordándonos vívidamente momentos como cuando dejó paralizada a Barbara Gordon O cuando causó la muerte de Jason Todd La golpiza fue salvaje, manifestando el odio y el coraje del Caballero Oscuro Catwoman tiene que intervenir para evitar que Batman asesine al payaso Y aún así, el coraje de Bruce es tan grande que prefiere dejarla inconsciente Y está decidido a asesinarlo Solo cuando el comisionario Gordon interviene, Batman se da cuenta de lo que está haciendo Y logra evitar romper su única regla Batman reacciona y ve su traje bañado en sangre Y deja al Joker tirado como una pulpa sanguinolenta, apenas vivo Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, los lectores contemplaron la posibilidad real De que Batman cumpliera su promesa de acabar con el Joker La sombra de la muerte acechó en cada rincón de esa noche Y por un instante, Gotham se asomó al abismo del oscuro destino Que habría sido el final de una trágica enemistad Midnighter Adentrémonos en una trama que, aunque no es inusual en el mundo del cine y los cómics Adquiere una dimensión inusual y dramática Es el clásico relato de la pareja de un héroe que sufre abusos Y se alza en busca de venganza contra su agresor Una narrativa que ha sido explorada en innumerables películas y cómics también Sin embargo, lo que hace que esta historia se destaque Es que el agresor no es solo un individuo común Sino otro superhéroe que se hizo villano Y que la venganza toma un giro inesperadamente sombrío y violento Involucrando un martillo neumático en el ano del adversario En este relato, Midnighter, un enigmático vigilante al estilo de Batman Se embarca en una búsqueda de venganza contra el comandante Quien cometió un atroz acto de agresión horrible contra el esposo de Midnighter, Apolo Esta oscura situación arroja al agresor en un destino incierto Que parece estar predestinado hacia la venganza siniestra Lo que resulta aún más intrigante es que Midnighter No se limita a buscar justicia para un ser querido indefenso Él sabe que Apolo tiene la capacidad de vengarse por sí mismo Sin embargo, Midnighter opta por llevar a cabo la venganza personalmente El comandante había sido abatido indefenso tirado en el suelo Y observa como Apolo lo ve y piensa que este lo ejecutaría Sin embargo, Apolo cede la venganza a Midnighter Quien sodomiza al pobre comandante con un enorme taladro industrial La venganza de Midnighter no solo arroja luz sobre la lucha entre el bien y el mal Sino que también demuestra que la creatividad con el humor negro fusionados Pueden ser atroces para derrotar a un rival Magneto Para ejercer una ejecución realmente escalofriante No es necesariamente obligada a la violencia desmedida y exagerada Hay maneras de torturar un alma las cuales resultan mucho más horribles Y este es el ejemplo de ello En las profundidades de un enfrentamiento épico Magneto, el poderoso amo del magnetismo, logró derrotar a Red Skull Quizás era inevitable enfrentar a estos dos titanes en algún punto Y por mucho tiempo los fans se cuestionaron ¿Qué pasaría si Magneto, que fue víctima de las más crueles vejaciones del ejército nazi Se enfrentaría a Red Skull Un villano que estuvo trabajando directamente con los más altos mandos del partido de la SS En lugar de optar por una muerte rápida y definitiva Magneto trazó un camino mucho más tenebroso para su venganza Su mirada fría y decisiva reveló su elección El confinamiento solitario La prisión se alzó como un sepulcro oscuro y siliente Encapsulando a Red Skull Encerrado en este abismo La esperanza del villano se desvaneció Mientras el tiempo avanzaba inexorablemente hacia su ineludible final La decisión de Magneto reverberó en el universo Marvel Desencadenando preguntas en aquel entonces Y especulaciones sobre sus verdaderas motivaciones ¿Era un acto de justicia o una sentencia a muerte lenta y tortuosa? A medida que los eventos de Act of Vengeance se desenvolvían El enigma que rodeaba el encarcelamiento de Red Skull Arrojaba una ominosa sombra sobre el destino de uno de los villanos más infames de la historia de los cómics Cyclops y la Mole En este puesto me es inevitable contarles dos grandes ejecuciones que sucedieron en el mismo cómic Después de una batalla brutal contra Wolverine Magneto es interceptado por Nick Fury Quien le revela una verdad sobre los mutantes Que lo destroza por completo Hundiéndolo en un remordimiento terrible por haber asesinado a varios Entre ellos a su amigo el profesor Xavier Cyclops da un paso adelante para ayudar entre comillas a Magneto Con su nuevo y devastador mundo Ejecutándolo con un rayo de energía que hace pedazos la cabeza del amo del magnetismo Pero eso no es todo Otro de los eventos más grotescos fue la muerte del infame Doctor Doom a manos de la Mole La tragedia comenzó con la provocación de Doom Quien previamente había asesinado a la bruja Escarlata Esta acción desencadenó la furia de Magneto Desatando un cataclismo que se cobró millones de vidas inocentes Incluyendo miembros de los cuatro fantásticos En este contexto sombrío y lleno de venganza La Mole o The Thing Quien rara vez se había mostrado como un asesino Decidió hacer una excepción con Doom La Mole tomó al monarca de la Adveria por la cabeza Y la aplastó con una ferocidad que recordó a un acto de justicia poética En medio de esta trágica saga Es difícil argumentar que la Mole se equivocó al tomar esta drástica decisión Este impactante suceso se ha convertido sin lugar a dudas En uno de los momentos más interesantes de Ultimatum Wonder Woman En un enfrentamiento de titanes Que quedará grabado en las crónicas de la Mujer Maravilla Se libró una batalla épica de Wonder Woman Y la resucitada Medusa Este enfrentamiento marcado por la venganza Y la ira ancestral de Medusa Representó un choque de dimensiones cósmicas Que amenazó a los seres queridos de la Amazona Medusa lanzó su malévola mirada Petrificando al joven Martin Garibaldi Hijo de un aliado de Wonder Woman Este acto despiadado avivó el deseo de venganza de la Amazona Quien comprendió que era el momento de poner fin a la vida de Medusa La batalla que siguió fue transmitida a nivel mundial Con millones de espectadores Presenciando un enfrentamiento En el que solo un vistazo podría sellar el destino de cualquiera En medio de la batalla Wonder Woman peleó con un casco Que le protegía la mirada letal de Medusa Sin embargo, esta ventaja no pudo sostenerse por mucho tiempo Ya que Medusa logró quitarle el casco Afortunadamente, la Amazona tenía un as en la manga Y reveló una banda adicional para resguardarse A pesar de esta tragedia El duelo parecía inclinarse a favor de Medusa Quien en un momento apuñaló a Wonder Woman en un costado Y le arrancó la venda de los ojos La batalla alcanzó su clímax cuando Wonder Woman En un acto desesperado Cortó la cabeza de una de las serpientes de Medusa Y utilizó su veneno para cegarse a sí misma Este sacrificio le otorgó la ventaja necesaria para enfrentar a Medusa En un giro siniestro Wonder Woman finalmente decapitó a Medusa Dejando su cadáver en el suelo Poniendo fin a una batalla Y recordándonos por qué Midianita Es una de las mujeres más letales y hermosas del universo de DC Black Panther La mayoría de los superhéroes intentan evitar matar siempre que sea posible Pero Black Panther no se anda con mamadas Siendo el rey de una nación muy avanzada Que muchas fuerzas alienígenas invasoras saben que deben ir primero Si quieren apoderarse de la Tierra T'Challa debe dejar en claro que este es su reino Y si quiere hacer daño Lo hará Un bello decorado por ejemplo Son las cabezas en picas que adornan la entrada del reino Los Skrulls En su obsesivo intento por apoderarse de la Tierra Recibieron una lección inolvidable Al intentar asaltar Wakanda La batalla comienza de forma brutal Aquí vemos a los Wakandianos Demostrando que serán tan violentos Como sea necesario para defender su nación Después de un tiempo T'Challa Y su entonces esposa Storm Aparentemente se rindieron sin resistencia Pero siendo quienes eran Esta sumisión no fue más que un preludio De una maquinación siniestra Destinada a erradicar a los Skrulls De un solo golpe Después de engañar a los Skrulls Para que torturaran a sus propios camaradas En búsqueda de información Los invasores alienígenas Enviaron a sus guerreros más sanguinarios A cazar al rey y la reina Y en el momento en que los guerreros más feroces de Wakanda Abandonaron el barco enemigo Una marea de soldados Wakandianos Irrumpió con furia despiadada Exterminando a todos a bordo Sin excepción Mientras tanto Black Panther dejó sobrevivir Apenas a un puñado de Skrulls Que lo perseguían Y después de la masacre De los invasores de Skrulls En su tierra T'Challa Con la propia sangre de los Skrulls Escribió un mensaje escalofriante En el puente de la nave enemiga Esto es lo que sucede Cuando se atreven a invadir Wakanda Un acto de victoria brutal Que resonó en lo más oscuro de los corazones De aquellos que se atrevieron a desafiar Al soberano protector de Wakanda Hank Pym Cuando hablamos de los métodos Más impactantes empleados por un héroe Para derrotar a un villano En las nuevas historias clásicas Resulta difícil pasar por alto La forma en la que Hank Pym lo hizo No solo por la violencia de la acción en sí Sino también debido al contexto en general De la historia Y especialmente por las razones Que llevaron a Hank a perder por completo El control Y decidir ejecutar a Blob Y Ultimate Hank Pym Protagonizó un giro sorprendente en la trama Desencadenando un momento De extremo dramatismo en la historia Durante el violento enfrentamiento Conocido como el Ultimatum Uno de los eventos más impactantes Se suscitó cuando Blob Miembro de la hermandad Comitió un acto macabro al derrotar a Wasp En un giro inesperado del destino Hank Pym El amante de Wasp Presenció este horripilante acto En su forma gigantesca Ya que podemos observar como Blob Estaba devorando a Wasp Sin titubear Pym se apoderó del corpulento mutante Y en un acto de venganza extrema y grotesca Le arrancó la cabeza de un mordisco Y luego la escupió como si no valiera nada Esta impactante escena marcó un punto crucial en la narrativa Demostrando la oscuridad y la intensidad que caracterizaba a Ultimatum El choque entre los personajes y las consecuencias de sus acciones Añadieron una capa de suspenso y violencia Que mantuvo a los lectores en vilo a lo largo de la historia Y bien, ¿qué te pareció esta lista de formas más brutales en las que héroes destruyeron villanos? ¿Te sabes alguna otra? No olvides dejármela en la caja de comentarios Y si el video te gustó por favor deja un delicioso like Y suscríbete Únete a la familia de fuego y sangre Te invito a que le des una revisada al canal Estoy seguro que habrá algo que llame tu atención No lo olvides Yo soy Dante Fireblood Y nos vemos el próximo video ¡Gracias!